Y hablemos de Marta Figueroa, ahora que está todo esto explotando de Maxine Goodside, ¿no? Y que ahorita vamos a hablar del tema y que ha sido un tema verdaderamente muy polémico, pues resulta que Marta Figueroa fue víctima en algún momento de... Sí, de Maxine Goodside, y se quedó sin trabajo por culpa de Maxine Goodside. Ella, Marta, acaba de contar hace no mucho tiempo, en una entrevista con... Con la historia de mi vida, se llama el programa, y ahí Marta contó cómo fue el momento en que él... Ya ves que ella siempre ha sido muy amiga de Pepillo, desde que estuvieron enventaneando. Y entonces la pregunta fue, ¿en algún momento se han peleado? Y ella dijo sí. Contó que ella estaba haciendo un programa de radio que se llamaba Hablar por Hablar, en Radio Fórmula. Y estaba haciendo el programa y de repente se topó al hijo de Maxine Goodside, a Fernando Iriarte. Y Fernando le dijo, oye, nos gustaría que estuvieras en el programa de mi mamá. En la radio. Todo para la mujer. Claro. Y entonces ella dijo, oye, pues es que eso involucraba más dinero, involucraba una mejor estación, porque la estación donde estaba Pepillo no se escuchaba en todo el país. En cambio, la estación donde está Maxine se escucha en México, Estados Unidos. No, y el programa pues estaba súper posicionado. En ese momento sí. Sí, en ese momento era el número uno, ¿no? Por algo le llamaban la reina de la radio. Entonces, en ese momento era súper importante el programa, y ella dijo, pues va, si quieres, pues hay que hablarlo, etcétera. Pero Pepillo se entera antes de que ella hable con él. Y entonces Pepillo se entera y enfurece. Y le empieza a gritonear. Y la corre. Le dijo, no, pues, ¿cómo que eres una traidora? ¿Cómo que te vas a ir? Y ni siquiera la dejaba hablar. Pepillo estaba muy molesto. Y la corre. Y entonces ella dice. Mira, y ahora tan amigos que son. Sí, se reconciliaron. Entonces dice, ah, bueno, pues ya me voy con Maxine. Eso sería lo lógico, ¿no? Sí, pues si tiene la puerta abierta ya, ¿por qué no aprovecharla, claro? Sí, porque aparte el problema con Pepillo fue ese, ¿no? Y cuando ya se va con Maxine y le dice, pues que él le dice, no, yo no quiero problemas con Pepillo. No te voy a recibir. Qué bonita. Y la dejó como el perro de las dos tortas. Y se queda sin trabajo. Ni aquí ni allá. Se queda sin chamba. Guau. Entonces es, órale. O sea, esto. Es para que le hubiera dicho, vente, pues ya no tienes chamba. Aquí quédate, que me importa Pepillo, ¿no? Pues una persona empática y solidaria y congruente es lo que haría, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te metí en esta bronca. Yo te metí en este problema. Yo lo resuelvo. Yo te rescato y te cumplo con la palabra que te di. Gracias por ver el video.